Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la implicitabina. A continuación te muestro los objetivos que voy a abarcar en este video. Emfricitabina es un antiviral que pertenece a los inhibidores de la transcriptase inversa, nucleócidos-tucleótidos. En su farmacocinética lo encontramos en vía oral, con una biodisponibilidad del 93%, tiene baja unión a proteínas, vida media de 39 horas y un bajo metabolismo hepático. En su expresión lo encontramos principalmente en orina, con filtración y secreción tubular. Es un análogo cimesintético del nucleócido citirina. Es asforilado en el interior de las células, dando lugar al nucleotido 5-tiposfato-dentricitabina, que actúa como un falso sustrato, inhibiendo de forma competitiva la transcriptase inversa, interrumpiendo así la replicación viral. Es utilizado en la infección de VIH1 y VIH2 en adultos. Algunos efectos adversos que vamos a encontrar son diarrea, cefalea, náuseas, neutropenia, acidosis láctica, hiperpigmentación de la piel, aumento de las transaminasas y de la creatinina, posfocinasa. Las contraindicaciones son reacciones de hipersensibilidad y en la lactancia, ya que este fármaco se excreta en la leche. En sus interacciones hay que evitar su uso con la amigudina o salsitabina, ya que no hay mayor eficacia y si una mayor incidencia de resistencias. Finalmente, la clasificación que le da la FDA a este fármaco es B. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver y espero que este video les sea de utilidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!